No voy a renunciar a estas ganas y a esta tentación Siento curiosidad por tenerte en mi piel Tengo tantas historias grabadas en mi corazón Pero me armaré de valor para hacerte el amor Dejaré caer mis besos por todo tu cuerpo con la fuerza del amor Dejaré mis manos con sabiduría recorrer mis dedos por tu ser No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Quiero volar contigo en las nubes que forman las olas No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Me juré que te buscaba Me juré que te busqué Pero nunca te encontré Y tú llegaste cuando menos me lo esperabas Y tú llegaste cuando menos me lo esperabas Y tú llegaste cuando menos me lo esperabas Y tú me enamoré Muchísimo Pero como te soñé Y tú llegaste cuando menos yo te buscabas No voy a renunciar a esas ganas, a esta tentación Siento curiosidad por tenerte en mi pie